Uno de los temas que más generado relevancia en este último año, efectivamente que debido al gran cambio demográfico, se generaron ciertas situaciones de falta de encuentro. El encuentro es una de las mejores razones de conocer al otro, de tener espacios para conocernos y justamente mejorar la convivencia. Este seminario, como las medidas que estamos haciendo, como en este concurso de innovación pública, donde les pedimos sus ideas para que nos digan cómo mejorar las relaciones internacionales y extranjeros son claves para el futuro del país.